¡Tenéis que aprovechar todo el campo! ¡Venga, hay que moverse, azules! ¡Tenéis que salir! ¡Tenéis que salir! ¡Venga, ánimo! ¡Muy bien! ¡Vale, ven para aquí con la mano levantada hacia mí! ¡Tú sabrás! ¡Pues sigue, venga, sigue! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¿Te han dado ahí? ¿Te han dado, sí? ¡Vale, déjala ahí, curriña ahí! ¡Tenéis ahí la curriña, eh, azules! ¡Venga, chupete y seguro! ¡Y ven para aquí! ¡Venga, hasta atrás! ¡Vale, se ha acabado el juego! ¡Poner seguros! ¡Poner chupetes! ¡Han ganado azules! ¡Venga, seguros y chupetes todos! ¡Chupetes, seguros! ¡Han ganado ahí, de rebote una cosa, pero yo no estoy sumado! ¡¿Quién la ha cogido?! ¡No, la ha dado, pero ha dejado la curriña! ¡Ahí la ha cogido un compañero, vale! ¡Chupetes, seguros, chupetes y seguros! ¡Ay, qué escondidicos estáis! ¡Eh, eh, eh! ¡Han ganado! ¡Han ganado muy rápido! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Y la ha cogido?! ¡Yo! ¡Ay, todo! ¡Que la has dado! ¡Pero si te hemos dado! ¡Ya, pero hoy, la pierna! ¡No, la habéis dado y se ha parado, que se ha parado, eh! ¡La ha cogido otro! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡No, es que habéis sido muy rápido! ¡A mí me habéis cosido las piernas!